Con un trabajo coordinado entre autoridades del Gobierno del Estado, artistas locales, nacionales e internacionales, se realizó el concierto Oaxaca Corazón a beneficio de las familias damnificadas por el terremoto del 7 de septiembre. Con una asistencia de más de 10.000 personas, fue como se realizó el concierto con causa en el Auditorio Gela Getza, con la presencia de Alila Downs, Susana Hart, Alejandra Robles, Ana Díaz, Aida Cuevas, Eugenia León, Geo Meneses, Tania Libertad, Filipa Giordano y Natalia Cruz. Ana Vázquez Colmenares, secretaria de las Culturas y Artes de Oaxaca, mencionó que se logró conseguir el patrocinio de la aerolínea TAR, empresa que compró los asientos libres de la sección C y D del Auditorio Gela Getza, para quienes no pudieran pagar el costo de donación, siendo la única condición llevar un donativo de alimentos no perecederos para ser donado a las personas damnificadas. Es un trabajo en equipo porque lo que no podíamos hacer era gastar dinero, teníamos que generarlo a través de buena voluntad, que es lo que se está haciendo, entonces todos hemos sumado tiempo, esfuerzo, coordinación, muchísimas empresas nos han donado para traer a los artistas desde Aeroméxico e Interjet sus boletos de avión, hoteles de Oaxaca, en fin, es mucho amor, mucho amor, lo que sentimos, yo estuve en el Istmo en la semana pasada varios días, hay mucho dolor, nuestros hermanos necesitan nuestra ayuda, hay que seguir apoyándolos. Conseguimos el patrocinio de la empresa TAR Aerolíneas, que va a comprar todos los asientos libres para que la gente que no puede pagar pero quiere apoyar, vaya hoy al Auditorio Gela Getza, solo que lleven cualquier cosa de víveres, desde una botella de agua, una bolsita de arroz, una la teatún, cualquier cosa que sume y vayan al Auditorio Gela Getza hoy desde las cuatro y media de la tarde, ahí habrá boletos de sección C y D, patrocinio de TAR Aerolíneas. Secciones A y B, que eran las más caras, el donativo de 500 y de 400 pesos ya casi están llenas, sección C como la mitad y por eso es que tenemos todavía muchos boletos disponibles en C y en D, unos pocos todavía hay en B en el Café La Brújula. Vázquez Colmenares aseguró que cada peso donado será duplicado por la Fundación Alfredo Harp Elú y la Congregación Mariana Trinitaria. Cada peso donado por un boleto será triplicado entre Fundación Harp y la Congregación Mariana Trinitaria, a quienes les agradecemos mucho, así que se va a juntar una buena cantidad de dinero y ya se verá cuál es la necesidad más importante y urgente y los artistas directamente van a ir a entregarlo. Con información de Rafael Ventura, MVM Televisión. Right. ¡Gracias! Zo'..., ... ... ... Gracias.